Este jueves inició la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para adultos mayores de Mérida. Esta tercera dosis corresponde a la farmacéutica AstraZeneca. El proceso se llevará a cabo desde hoy 16 hasta el 21 de diciembre. Serán dos los macrocentros asignados para las aplicaciones, uno, el Centro de Convenciones Siglo XXI y la Unidad Deportiva Cuculcán. En esta segunda sede, desde muy temprano, empezaron las largas filas, las que dejaron opiniones encontradas. Deben de habilitar aunque sea dos, aunque sea dos macrocentros más de vacunación, así no se puede, así va a estar terrible. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo fila aquí? Ya tienen más de media hora. ¿Más de media hora? ¿Qué le parece a la organización? Está bien. ¿Bien? Bueno, ya estuvo arreglado. ¿Y qué opinan de este refuerzo que les van a poner el día de hoy? Mientras sea para la salud, perfecto. Mientras sea para la salud, qué bueno, que no nos enfermemos. Bueno, he observado que estoy viniendo del siglo XXI, llevé una cola como de cuatro kilómetros de pura gente. Entonces, mi opinión, mi exigencia es que vaya, que el gobierno piense que ya somos demasiados. Se deben habilitar más puntos de vacunación. ¿Para qué no tenemos esa aglomeración? Ahorita el sol, inclusive puede llover. Entonces sí le agradecería que toman en cuenta, que es mi opinión. ¿Está avanzando rápido la fila? Sí, está yendo rápido. Sí, está yendo rápido. ¿Cuánto tiempo tienen esperando? Como, no tienen una hora. A ver. Pero no tienen una hora. No tienen una hora. Perfecto. ¿Como 20 minutos? Ok. Para una mejor logística, son dos grupos que se dividen para ingresar a la unidad. Uno de ellos es específicamente para los adultos mayores con alguna discapacidad. La verdad, no tardamos ni 10 minutos en… como somos de… estamos como discapacitados. Este, no tardó nada, me asustó. Tan rápido fue la atención. Claro, sí fue muy rápida la atención y… agradecemos, les agradecemos. Son los adultos mayores quienes también invitan a los jóvenes a vacunarse y que de esta manera se protejan a sí mismos y a sus familiares. Es importante la vacunación. Lo que no veo bien es que no hayan puesto más módulo para las personas de adultos mayores, que somos una multitud, y entonces sí, nos hacen esperar mucho tiempo. Bueno, no todos. Hay personas que no pueden caminar y entonces sí, es pesado para ellos. Pues muy bueno, porque con esta pandemia que viene hasta ahora, pues nos puede afectar más. Y hay que vacunarnos para poder vivirlos. Hay que ser responsables. Hay que ser responsables de todo. Sí. Pero que no sean vacunados, que se vacunen. Los invitamos a que se vacunen. A la par, en 20 municipios también se estarán aplicando estas dosis de refuerzo hasta el 17 de diciembre. Se debe considerar que esta tercera dosis de AstraZeneca va dirigida a los adultos mayores de 60 años y no importa la marca de la vacuna que anteriormente se les haya aplicado. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.